Es muy útil porque lo que tardaría es en hacer meses de contactos con diferentes empresas, en un solo día puedes llegar a contactar, aprovechando al máximo una media de 40 empresas. La WConnecta permite encontrar operadores que ya conocemos, así que es importante porque nos intercambiamos con ellos sobre lo que ya hacemos y lo que podemos hacer en más. Y, por supuesto, la idea es también encontrar nuevos operadores que quizás no hemos cruzado en el mercado. Es una oportunidad que queríamos tomar para conseguir tener muchos contactos en más de los que tenemos ahora. Así que es una cosa muy útil y que estamos apreciando hoy. Me recomiendo la WConnecta. Es una buena oportunidad, en un tiempo, muchos contactos a conectar. Para nuestro negocio es muy importante porque a veces es difícil encontrar clientes, y, por supuesto, interfaciarse face-to-face, así que es importante para nosotros encontrarse todos en el mismo lugar, así que podamos hablar y discutir de futuros partnershipes con más sencillidad. Por la gran variedad de contactos que son posibles hacer para la empresa y, sobre todo, por la gran cantidad de gente a la que conoces para que te ofrezca cargas para poder seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!